Juan José Lapaurí señaló que al líder internacional Gustavo Petro nadie le presta atención. El hijo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabala remitió contra el mandatario luego de que Pan Am Sport abrió la convocatoria para la que sería la nueva sede de los Juegos Panamericanos 2027. El gobierno nacional encabezado por el presidente Gustavo Petro apronta uno de los más grandes escándalos desde que el máximo líder del pacto histórico asumió en el poder en agosto de 2022. Esto después de que se confirmó que Barranquilla fue revocada como sede de los Juegos Panamericanos 2027. Pan Am Sport, ente en el que están escritos los comités olímpicos de cada país, dio a conocer en la tarde el miércoles 3 de enero de 2024 que la capital atlanticense no albergará las justas deportivas programadas para octubre de 2027. Dicha competencia estaba programada para disputarse entre octubre y noviembre de ese año. Sin embargo, el organismo dio a conocer que, debido al incumplimiento de los pagos solicitados, el evento ya no se desarrollará en la Arenos. Al parecer, desde el gobierno nacional no se habría gestado el pago de 4 billones de dólares que debían ser enviados al ente deportivo el 30 de diciembre de 2023. Además, para el 30 de enero de 2024 se debían enviar la misma cantidad de dinero, completando 8 millones de dólares. Pan Am Sport abrió convocatoria para otra sede de los Juegos Panamericanos 2027. A pesar de que las esperanzas fueron un posible cambio, al parecer, por parte de los organismos encargados se mantenían vigentes en el gobierno nacional. Desde Pan Am Sport dieron a conocer un documento la noche del viernes 5 de enero en el que abrían oficialmente una convocatoria para los países que estuvieran interesados en alborgar el evento. La situación representó un golpe para la administración liderada por Gustavo Petro, que además recibió múltiples críticas desde que se oficializó el dictamen del organismo. Precisamente, uno de los ataques llegó desde uno de los representantes de la oposición al gobierno nacional. Se trata de Juan José Lapori, hijo de la congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que, al igual que su madre, se ha manifestado en varias ocasiones en contra del actual jefe de Estado. A través de sus redes sociales, Laporica recordó que Pan Am Sport ya estaba buscando otra sede para los Juegos Panamericanos 2027, y calificó a Gustavo Petro el líder internacional al que nadie le presta atención. Al líder internacional nadie le presta atención. Pan Am Sport ya leyó la carta redactada por Chuck GPT, y está buscando reemplazo a Baranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027. Gobierno Nacional estaría intentando frenar la medida. A pesar de que Pan Am Sport dio a conocer un documento en el que se revocaba oficialmente a la renuncia como la sede de los Juegos Panamericanos de 2027, el alcalde de Baranquilla, Alejandro Char, indicó en una salida a medios en la tarde del miércoles 3 de enero de 2024, que el presidente Gustavo Petro está intentando solucionar la situación. Acabo de hablar con presidencia de la república. Tengo un mensaje directo del presidente Petro. El mismo se está comunicando directamente con el gobierno chileno por el presidente Boric para poder solventar esto. El dirigente confirmó que la decisión del ente deportivo se debió al incumplimiento en los pagos. Sin embargo, el mismo chat recalcó que la administración distrital de Baranquilla cuenta con los recursos solicitados y que, en un episodio extraño, la consignación de los 4 millones de dólares no se hizo efectiva a pesar de tener la orden directa desde la presidencia de la república. No obstante, el dictamen del organismo deportivo generó múltiples críticas contra el máximo día del pacto histórico, así como contra la ministra del deporte Astrid Rodríguez, a la que muchos señalan como principal responsables de lo sucedido.